La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Y continuamos con este programa especial y bueno, luego del huracán llegan los mosquitos. Las aguas estancadas generan una gran cantidad de la peligrosa larva. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros vía satélite Joandy Lorenzo. Y quería preguntarte, ¿cómo solucionamos este problema, Joandy? Bienvenido a DeLatinos, a ver. Exacto. Mediante este huracán vamos a tener demasiada agua extending, que viene siendo en cualquier lugar, piscinas, lagos, charcos. Es importante que esa agua la botemos, que no tengamos ningún tipo de cubos, de nada, con standing water, que eso es lo que hace que los mosquitos se desarrollen, básicamente. Pero aparte, ¿podríamos echar algún líquido, por ejemplo? ¿Qué nos dices? Bueno, nosotros usamos Perithum, es un líquido que en realidad liquida el desarrollo de los mosquitos. Tenemos otro que se llama Striker, que también los elimina todo el mosquito adulto que llega a la adulthood. Y tenemos también Larbocyte, que es como unos pellets que echamos en el agua para que los mosquitos no se desarrollen y en esa etapa que es la Dudmo Kittosuit. Ahora, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuántas veces al año, por ejemplo, deberíamos cuidar nuestros jardines para que estas cosas no nos afecten o no nos dañen? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, usualmente el programa de nosotros viene siendo tres veces a la semana. Tenemos un programa acelerado porque mediante ahora este huracán es recomendable que se haga tres veces, una vez por mes, tres veces al mes. Entonces, para mantenerle, como le dije, que no tengamos ningún tipo de standing water, que es la razón principal por el mosquito. Ellos se pueden criar en un hincho de agua. So, prácticamente buscar eso, que no tengamos ningún tipo de standing water para evitar esos tipos de problemas. Claro. Ahora, pero eso es afuera y adentro de la casa, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, adentro de la casa, en sí, el mosquito no viva adentro de la casa. El mosquito va adentro de la casa a atacarte. Solamente los fímeos, los mosquitos, son los que muerden. Ellos muerden para poner más huevos. Entonces, en sí, los mosquitos están afuera. So, ellos se multiplican afuera. En sí, todo el procedimiento que ellos hacen es afuera. Solamente van adentro de su casa para atacarte a ti. Las cosas, las ventanas cerradas, las puertas, eso puede que elimine el problema de adentro de la casa. Ahora, hay alguien muy importante en la casa, aparte de los niños, son las mascotas. ¿Cómo vamos a cuidarlas, ya que ellas están todo el tiempo afuera? Bueno, este procedimiento que hacemos es completamente salvo para todas las mascotas. Solo necesitan más de 30 minutos y se seca. Entonces, dura tres semanas hasta un mes esta barra sintética que cuando el mosquito entra, muere. Entonces, las mascotas, después que nosotros hayamos hecho toda esta synthetic barrier, completamente está a salvo. Cualquier mosquito que pase esa sintética va a morir, va a ser eliminado. Bueno, ¿y dónde podemos contactarlos para que ayude con estos problemas? Bueno, tenemos un logso que se llama Mosquito Joe Naples, pueden buscarnos ahí. Tenemos un Facebook o también un page Mosquito Joe Naples. Tenemos buenas ofertas y como les dije, mantenga todo tipo de agua standing fuera de lugar para evitar el problema. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Era Joanda y Lorenzo, quien además nos aclaró algunas dudas sobre el tema de los mosquitos, sobre todo luego del paso de un huracán como lo fue el huracán Irma. Recuerda que la ampliación de este y otros temas lo puede encontrar en nuestra página web delatinos.com. Ahí encontrará toda una gama de informes y artículos para que estén bien, pero bien informados. Ahí está, delatinos.com, el portal de los latinos en el mundo.